Ánimo, en su episodio número 7, vámonos con la intro Vámonos con la carta de ánimo de esta semana, titulada Hola Perdedor Hola Perdedor, sí, te hablo a ti Al que no sabe sacar en boli ni ponerse una camisa blanca sin que se manche de café o cochinita pibil Todo menso todavía preguntas, ¿crees que se quite? Tal vez se quite, pero ¿sabes qué no se te va a quitar? Lo Perdedor Naciste siendo uno y morirás siendo uno, pero ¿sabes qué? Está bien Citando a Bob Dylan, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder Así que perder está bien, porque somos más los que perdemos Aquellos que cuando perdemos nos reímos de nuestros errores, pero sabemos que dimos el máximo Sí, es más fácil ser el perdedor, y es como un perder, pero también es como un ser campeón en una cosa Bueno, en dos, porque eres un campeón en ser un perdedor Debes saber que vas a ser perdedor de todo y campeón de poco Pero esos pocos campeonatos son los que marcan tu vida Cuando saliste campeón en ganarte a esa persona Cuando saliste campeón en saber ser feliz y o disfrutarte Sí, eres un perdedor, porque en esta vida desde que nacemos, así como ganamos llegamos a perder Y así será siempre, te convertirás en un experto en perder Y siéntete orgulloso porque es parte del juego llamado vida En el campeonato, tarda en llegar más de cuatro años Pero cuando llega, lo vas a sentir más grande que nunca Somos perdedores, somos mucho más, así que somos ganadores en ser perdedores Abrázate y felicítate por tus derrotas Porque te darán fuerza para luchar con más armas cuando sea necesario Vienes a perder, pero eso no significa que puedes dividirte en el camino A pesar de las faltas que cometas y que te cometan Chavo, tú y solo tú sabes en lo que eres un campeón Lo demás es ego y no sirve para nada Felicidades, aquí está tu trofeo de perdedor O sea, lo escribí porque, ¿te acuerdas cuando esto va a sonar súper maldador? Tuvimos la oportunidad de viajar por nuestro trabajo a Europa Y fuimos a un bar en Alemania en el que podías aventar hachas Ah sí Y yo era, o sea, era como tiro al blanco Y yo era terrible Y me remitió a la primaria A O'Farril es el peor A este, una vez que el examen de voleibol era Todos ahorita tienen cero puntos Diez cosas que hagan en voleibol son su diez Y todos fueron saliendo porque agarraron su diez Y al final quedamos el maestro y yo y le dije Con el seis es suficiente ¿Qué te parece si salimos y decimos Que se las esté? Seis cosas del voleibol Entonces, lo que quiero decir en una carta es que En el gran abanico de cosas en la vida Vas a ser un perdedor y vas a ser un gran imbécil en ellas Pero en las que logres ser ganador Te vas a sentir bastante bien Porque no eres Lionel Messi para ser un ganador de todo ¡Qué barbaridad! Pero también ese güey en su camino para ganar cosas Tuvo que perder un pingo Entonces, estate constante que perder Se va a estar apareciendo en tu vida En aspectos laborales, en aspectos personales En aspectos con relaciones personales O incluso con seres queridos De repente, literalmente los pierdes porque se van O se pierden y aparecen en Canal 5 en el servicio a la comunidad De repente, salían unos viejitos que decían Este güey no tiene demencia Senil, nomás le cagamos la madre a su familia Se solicita su colaboración para encontrar al señor Gerardo Méndez 56 años de edad Y en la foto salió un ñor bien berguero Este güey no está perdido Se va a estar pasando bien Se lo anda pasando verguísima Está en Tijuana ahí Echando desmadre Pero... Sí, de repente De repente pierdes Y te sientes desacompletado Y todo el tiempo pierdes cosas Y todo el tiempo te vas a sentir Desacompletado de cierta manera Pero tienes que siempre observar Todo lo que ganas Y todo lo que cuando pierdes ganas Todo el conocimiento que obtienes en este camino llamado vida Porque únicamente Te vas a hacer más inteligente Lo único que va a suceder Es que te vas a hacer más inteligente Mientras avance tu vida Porque vas a obtener más experiencia Más sabe el diablo por viejo que por diablo Entonces Piensa que en este camino en el que vas a estar perdiendo cosas Todo el tiempo vas a estar ganando Y todo el tiempo vas a estar recuperando Y todo el tiempo vas a estar aprendiendo Y todo el tiempo te vas a estar construyendo Y vas a ser una persona chingoncísima Que va a tener muchas experiencias Tanto negativas como positivas Que te permitirán decir Yo conozco sobre esto Tú no vas a opinar sobre Star Wars Chamaco tarado Yo te voy a decir cómo está la cosa Porque es lo único que sé Pero lo sé muy bien Ajá Como experiencia de calle, etcétera O sea, lo que vas obteniendo en la vida Es conocimiento Entonces No Ten considerado que vas a perder Pero no lo veas como Ah, la vida está en contra mía Güey, la vida está en contra mía Porque no te va a funcionar El día de hoy me desperté con Con la noticia De que se me había apagado el boiler Y este Y no tenía agua caliente Entonces me acordé Sobre un artículo que leí Sobre una persona que hace Inmersiones en agua congelada Y que eso te permite Ante la frustración Encontrar calma Y te permite Hacer respiraciones Que te permiten Entrar casi que En una meditación Y entras en un estado de tranquilidad Con el agua fría Y con todo eso Claro, dije Ni verga que me fuera A meter el agua fría Me puse a calentar jarras de agua En el horno En microondas Y pensé en esto Que la consecuencia de eso Fue que llegué aquí un poquito tarde Y lo único Lo que hice cuando abrí la puerta A este lugar Fue entrar diciendo Perdón, perdón, perdón Perdón Una disculpa Una disculpa Entonces Tú decides Cuando te avientas Esas luchas Tú decides Cuando de repente Te vas a meter A esa agua fría Llamada caminos difíciles Porque lo he dicho aquí Otras veces Te tienes que colocar En situaciones incómodas Pero también tú decides Cuando no Claro Y tú Y tú tienes las consecuencias Y las consecuencias son Que desde Antes de salir de mi casa Y antes de que Pasara el tiempo suficiente Para que se calentara el agua Cuando pude prender el boiler Yo ya estaba pidiendo disculpas Al grupo Porque yo ya estaba Conociendo las consecuencias Que tenía El hecho de que yo No me rifara con el agua fría Como el cabrón del artículo Andábamos bien molestos Te hubieras bañado con agua fría Andábamos bien molestos La puntualidad es importante Es importante llegar puntual A los lugares Es importante ser comprometido Que quedamos en un horario Y te dije Sí, hasta llego antes Te dije bien confiado Sí, hasta llego antes Ah, bueno Ajá Te dije eso encuerado O sea, yo ya estaba listo Para entrar a la regadera ¿Qué sientes que te dije eso desnudo, Rodrigo? ¿Qué sientes? Pues en el momento Pues rico Estuviste un rato desnudo Eso es lo que Pero más bien ¿Cuál fue la necesidad De decirme que estaba desnudo? Lo hice para incomodarte Solo para que Para que sepas Que ya estaba intentándolo Y entonces me tuve que vestir Otra vez Me tuve que poner mi pibiamma Otra vez Y me tuve que ir a la sala A esperar A existir conmigo mismo En lo que se calentaba el agua Porque yo sabía las consecuencias De no aventarme el sacrificio De meterme al agua fría Entonces tú Debes tener claro Muchas veces en la vida Si quieres dar ese salto Porque vivimos en una generación En la que está de moda Que te digan Tienes que ser emprendedor, güey Y tú tienes que aventarte Y hacer las cosas por tu cuenta O no O no, güey O vivir y ser parte de un engrane Y hacer lo que se te pegue La regalada gana, güey Y bañarte con agua calientita Cuando pasa el tiempo suficiente Y el tiempo suficiente Quiere decir Lo que tú elijas hacer Con ese camino En tu vida Tú conoces las consecuencias Como la chava de la semana pasada Me partí la madre Trabajé un chingo, güey Estoy enferma Pero ya me voy a ir de vacaciones Europa, güey Entonces ella sí se metió Al agua fría, güey Pero ahora Ya de estar en Europa En una tinita caliente Sí, claro Ahorita ya de estar en Europa Dándose un baño de burbujas Con un francés Quiero pensar Exacto O francesa O lo que sea Su orientación sexual Mientras no sean animales Todo en orden Sí, tú ganaste un baño Con agua caliente Y perdiste nuestro respeto Pero sabes algo Se perdía O sea, dijiste Perdí tiempo Está bien Está chido Eso lo perdí hace mucho tiempo Por domingo Y tú Y tú Perdiste nuestro respeto Este idiota, güey Oye Necesito un vaso de agua Voy a cortar tantito Ok Esta Navidad Celebra regalando Una taza de falacia Oh, oh, oh ¿Qué fue eso? Se supone que era una risa De santa eso ¿Era de qué? Una risa de santa eso, güey Oh, oh, oh Detente, por favor Santa rapero Venimos de que domingo Me dijo que perdió Nuestro respeto O sea, básicamente Lo que quiero decir Con toda esta estúpida analogía De la regadera Es que El chiste era que yo Me hubiera metido al agua fría Eso es lo que quiero decir Eso es salir de la tienda de tapetes Es meterte al agua fría Y atreverte Y llegar temprano Y no entrar pidiendo disculpas Pero si hay alguien Que prefiere aguantar el agua caliente Sí, hay banda que la lleva Muchísimo más tranquilo Ese compa que conocemos De la universidad Que se fue a vivir a una playa Y trabaja de barman Y en las noches es DJ Y se la pasa lojísima Todos le llaman loco Pero el güey se la pasa increíble Sí, sí Que todos están cagándole el palo Pero por dentro Ojalá yo pueda Ah, tienen un perro ahí Que es su mejor amigo Con el que se van a la playa diario Que es lo mejor Porque ni siquiera tienen que cuidarlo Con unas amigas de Europa Y tú aquí en el tráfico Con domingo, güey Vienen las Las fiestas Y De repente Hay familias Que no son precisamente El cliché De los comerciales Ahorita ya Llegamos a la época En la que se acabaron Los comerciales del mundial Se acabaron todos los comerciales Con camisas verdes Y todas las marcas Están en la onda Navideña Navideña Y entonces lo que te presentan Muchas veces estos comerciales Es una familia completa Llena Que se sienta a comer Incluso hay uno De De KFC Que Muerden la pesita de pollo Entiendo que hay Muchísimas familias Que no son así Y Creo que es como Una gran mayoría Como que uno De repente Siente que No lo tiene Todo completo Porque lo que ha visto En las películas O lo que Ha visto en los comerciales O lo que consumimos Todo el tiempo En la cultura pop Nos muestra otra cosa Entonces te sientes Frustrado al no tenerla Al siempre tener una comparación Porque siempre Hay una comparación Siempre hay Una cosa que tú Ves con la que te identificas Y que te gustaría Estar en esa zona De confort Claro Y es parte de lo que Según esto Ricta Ricta Lo que ricta La tele Lo que ricta La sociedad Como Este Familia Ajá Esta familia perfecta Y entonces de repente No la tienes O de repente Encuentras a una persona Muy cercana a ti No necesariamente Un comercial Que si la tiene Y entonces la pasas De una manera amarga En las fiestas Porque dices ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me cagan la madre De mis tíos? Entonces te voy a decir una cosa Con todo respeto a mis tíos Esto es Un decir A todos nos cagan Nuestros tíos Wey Ok El 24 Ponte neurosis Se llama ánimo Es los capítulos pasados A todos nos desespera De repente nuestra familia La familia es trabajo Wey La familia cansa Obviamente Me decía un compa Que estuvo Todo chido Dice Ahí estoy En la navidad pasada Wey Peleándome con mi abuelita Porque utiliza la palabra Puto Entonces le digo Que no está bien Utilizar la palabra Puto Y entonces ella se defiende Diciéndole Que es parte de su generación Y yo le digo Que mi primo Que es gay Está dormido Y se va a sentir Incómodo con esto Y de repente Me doy cuenta Que estoy en ese debate Y esa es mi navidad ¿Sabes qué? Sí Sí Esa es tu navidad Y está bien Y era lo que me decía Este compa Me decía Esa es mi navidad Y está bien Wey Porque ¿Preferirías pasarla solo? Realmente ¿Realmente preferirías Pasarla solo? Porque yo me levanté Y dije Qué huevo a bañarme Pero cuando descubrí Que no tenía agua caliente Dije Ay necesito bañarme Entonces De repente Tú estás en ese lugar En el que dices Ya no soporto a mi familia Wey Me caga la madre Entonces Imagínate Que estuvieras solo En esa habitación Que desaparecieran Y estuvieras solo En esa habitación Si eliges Estar solo En esa situación Creo que Tienes que hablar Varias cosas Con tu familia Sí Sí está pesado Te vuelves loco Terminas teniendo Esa discusión solo Yo creo Si te quedas Sin tu familia No lo quieres pasar solo Y tampoco lo quieres pasar Con gente Que esté de acuerdo contigo Solo porque O sea Cuando estás con alguien Que no conoces bien Debatir no es tan fácil ¿No? También por eso Se debata en esos lugares Porque con la familia Sí se sienten todo el derecho De decir No sobrino Estás pendejo Mira como antes Hay algo que sucede Con los hermanos O cuando alguien Que es tu Tu carnal Que no No es de sangre Pero le mostró lealtad Sí Hay un momento En el que te puedes hablar Con las Con las personas Que son así De cercanas Que este vínculo Lo tienes Con tus hermanos Con familia Que es como Te puedes mandar A la Tú a tu hermano Le puedes decir Cállate la boca Y no va a tener Una mayor consecuencia A que si se lo dices A un amigo ahorita O a tu primo Sí exacto Ya güey Dile la verdad Si tú vas en el pecero Y una señora Que es de la misma edad Que tu abuelita Dice la palabra Pues no vas a sentir La misma facilidad De decirle A ver señora Eso está mal Que con tu abuelita Exacto Habla también De que acerca Se habrá un buen debate Porque además ¿Qué vas a hacer güey? Si no ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a salir A cortar madera? ¿O qué chingados güey? ¿Te vas a llevar tu trompo? Y vas a estar ahí Y te vas a quedar En tu p***o Game Boy Güey No mames Pides un pollo rostizado ¿No? Claro Y te lo vas a tragar solo Se vuelve más miserable ¿No? Sí exacto Porque además Las cosas compartidas Siempre son mejores Sí claro güey Y perdón por sonar Como eslogan Porque son ahí Como eslogan De tarjeta de crédito ¿No? Las cosas compartidas Siempre son mejores Esta navidad Celebra la navidad Peor eslogan Que sí Que ya no le estarán La agencia de publicidad Que dejó de echarle ganas Esta navidad Celebra la navidad Listo Me gusta ¿Viste? Se anunció ¿De qué empresa es? La navidad Se anunció Pero sí Y ponle unos gorros Como me daría Diría mi compañía De tarjetas ficticias Que inventé ahorita Las cosas compartidas Siempre son mejores Consider eso en la navidad Y de nuevo Respóndete Si tú en esta pregunta En la que si prefieres Estar solo Dices Si prefiero estar solo Tienes muchas cosas Que hablar con tu familia ¿Y sabes qué? Navidad es una gran época Para hacerlo Discutir con ellos Con unos romeritos Por eso el 24 Hay tantas mentadas De madre Güey Las peleas del 24 Uy Delhi Por eso dicen que Al final de año Siempre se pelean Para no empezar Un año mal Claro Y sacas Sacas Suéltalo Y ya En enero Ya si estás Nos peleamos tanto Estás en cero Ya güey Empezar de cero Nuestra relación Solo puede mejorar De aquí en adelante Exactamente güey David Cross Un comediante En su especial Dice algo muy c***o Dice En una navidad Estaba discutiendo Con mi mamá Dice Ya hay un punto En la discusión En la que Y esto lo construye Como mucho más largo Pero dice Hay un punto En la discusión En la que Entras en un momento En el que Empiezas a distinguir De manera perfecta Que es Lo que menos Le gusta Que hagas A una persona En esta discusión Con mi mamá Me di cuenta Que a mi mamá No le gusta Que le peguen No le gusta Nada Creo que dice No le gusta Que le peguen En la cara Dice Pero si Esas discusiones Son como para La sacudida Del baño De agua fría Que no me di Porque fui un cobarde Y lo voy a dar Nada más Como por cumplirlo Esa sacudida De Estaba En mi ducha Semifría Que me di Antes de venir Para acá Estaba escuchando A la Genio Nina Simone Brillante 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 La lírica Los pianos La amo Con todo mi corazón Cuando se sientan Bajoneados Escuchen a Nina Simone Bellísimo Bellísimo Y tiene una canción Que se llama Break out And let it all out Que es este De que Truénate Y déjalo Y que salga todo Explota en la cena De navidad Explota en la cena De navidad Es básicamente Lo que dice Y me puse a reflexionar Como lo importante Que es Ese ejercicio Sin convertirte En un neurótico Que tiene de repente La fama De ser un amargado O una persona Que está levantando La voz de todo Etcétera Si tú de repente Sientes Que necesitas Tomarte un respiro Y decir Necesito Que me escuchen Necesito hablar Y que me escuchen Las cosas Me han estado Afectando Esto me ha estado Afectando De ti O esto me ha estado Afectando personalmente Porque tengo derecho A quebrarme Tengo derecho Un día a decir ¿Saben qué? Ya no puedo más Estoy hasta la madre Y eso le pasa A muchas mamás También el 24 ¿Saben qué? Agarren su Escena Y métansela Por el culo Me tienen hasta la madre Que si el pavo Está seco Que si el bacalao Se quemó Chinguen a su madre Voy a ver la tele Ya les puse la mesa Y entonces En ese momento En ese momento Es cuando se cuadran Los hijos En ese momento Es cuando Mamá Si estoy con el bacalao Mi hermana Ya le echó Ahorita Tantito tomate Y se le quitó Lo seco Y creamos ¿No? Pero ya te dejamos Los trastes En el lavadero ¿No? Sí Hasta los papás Tienen derecho ¿No güey? Claro ¿Cómo quieres Un playstation Si te encontramos Masturbándote En la computadora De tu hermana No tienes respeto Cabrón O sacaste cinco ¿No? Y eres un cínico En la escuela Cualquiera De las dos Cada quien Sus recuerdos Es que era como Plantearon En mi escenario Ya era un adolescente De sangre Es un güey que Ya la escuela Obvio ya está mal Obvio la escuela Ya está mal Es algo que viene Por default Sí, sí, sí Entonces Sí necesitamos De repente Ese ejercicio Porque Si contienes Y contienes Y contienes No va a suceder Nada bueno Te vas a volver Una esponja Que de repente Está absorbiendo Problemas Nada más Y tú tienes que Moverte y progresar A pesar de los miedos Que existen En moverte De tu zona de confort Estaba viendo Por fin vi El documental Estos O la playa ¿No? No, sí He hablado de esto Aquí No, estaba viendo El documental Estos Y dice Es un psicólogo Que tiene Una terapia Bien chida Y dice Que la X Es todo lo que Tenemos presente Que son Los miedos Los males El no El no En nuestra cabeza Y le pregunta John Agila Estos Que es un Psicólogo brillante Le dice ¿Y la X Es removible? Dice no Va a estar presente Toda tu vida Tú tienes que saber Cómo lidiar Con ella O sea Cuál es la parte En la que Cómo darle la vuelta ¿Cómo? Cómo darle la vuelta Ajá Y sigues adelante Y vas Todo lo que te va dando La vida Lo tomas Lo tomas Y sigues adelante Y sigues adelante Y sigues adelante Porque comenta Porque comenta que Si tienes un problema Y empiezas a darle Vueltas en la cabeza A ese problema Lo único que te va a llevar Es como A otro problema A otro problema Te vas a quedar Porque estás dentro De un laberinto Y no puedes salir de él Entonces La única manera De salir de eso Es colocarte en esa situación Y decir ¿Cómo me muevo Hacia adelante? Y si para moverte Hacia adelante De repente Necesitas tronarte Quebrarte Y decir Escuchen mi voz Necesito que me escuchen Estoy mal Me siento mal Por esto Es completamente normal Así que hazlo Tronarte de manera positiva Tronarte de manera negativa Nomás no te vuelvas El berrinches Wey Nadie quiere en la familia Al berrinches Como Un primo En una cena De año nuevo Fuimos como A un restaurante En Cancún Y estaba un primo Así de que Amargadito ¿No? Estaba así Y había Bebecito Estaba de bebecito Estaba de bebecito No porque bebecito Estaba de que Ya más grande Como de siete Como ya en primaria Ubicas la gran diferencia Entre estar No es lo mismo estar Que estar O sea cuando estás Ahí te va Ahí te va la diferencia A ver Me encanta esto Ahí te va la diferencia Entre estar Y estar Estar Es que yo te diga Rodrigo Abrázame Hace frío Estoy chipi Estoy chipi Estar Sería Rodrigo Quítate Tengo frío Dame tu chamarra Dame tu chamarra Sí ya 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 viste la diferencia Estar Sería como Vámonos a la casa Y otro sería Vámonos a la casa Bueno Ya profundicé mucho En esta p*** El caso es que estaba así Y había un imitador De Juan Gabriel Cantando y echando desmadre Y de repente se acercó A la mesa Y dijo Pa' que traen al niño Si va a andar de m*** Y se fue Y toda la mesa Se c***o de risa Y esa fue la catarsis Necesaria Para que este wey Dejara de cruzar los brazos Y a la fecha Lo recuerda con mucho cariño Como un wey Se acercó y le dijo Para estar de m*** Es año nuevo Todos estamos dando cuenta Alguien los vio Tres mesas atrás Y dijo Juan Gabriel se cansó De acercarse a nuestra mesa Y que todos le dijeramos El party Menos este wey Y dijo Break down En Let it all out Hagamos catarsis Pa' que lo traes Si va a andar de m*** Pa' que lo traes Y esas cosas sirven Para generar un cambio Y entonces es importante Que cuando tú creas Que tienes que generar Un cambio Las hagas Que se haga escuchar tu voz En tu comunidad Si quieres alzar tu voz Sobre un tema Si quieres protestar Sobre algo Nada más Haz escuchar tu voz Y la gente históricamente Es recordada Por hacer escuchar su voz Entonces Te va a llevar a cosas chidas Y hablar es Soltarlo ¿no? Si Hablar es siempre bien chido Que vas a hacer el 24 Si no vas a hablar Creo que Creo que hasta me gusta más Que o sea Como que Navidad Es bien materialista Regala cosas Deberíamos dejar de hacer eso Y más bien En el intercambio Le dices una verdad A cada quien de tu familia ¿No? Si como ya algo Vamos a hacer el intercambio Yo la neta tía Esa vez Y todos salen de ahí Limpios wey Como tu mascal Pero imagínate Que todos se habían Sobretido Yo soy el normal Tienes que decir Un intercambio Pero de putazo De que el chile Me caga mi tía Esther wey Órale Pues pónganse al centro Sáquenlo wey Y ya después de la cena Con la nariz sagrada Te quiero mucho tía Ya estuvo Ya estuvo Ya estufas O sea es que Que todos se te vayan Contra ti Sea el equivalente En que nadie En tu familia Te dirá regalos Pero honesto O sea como A ver Todos tenemos un problema Contigo Si cambias ¿no? Después de eso Si todos tus tíos te dicen Cierta catarsis Que haga Que marque algo Genera cambios Acción Reacción Francés A parte me gusta Salen los coristas Eso Acción Reacción Entonces Si te están picando Como la anécdota Del sándwich Que ya la he contado antes Pero es viejísima Que había un Que en la primaria Había un wey Que siempre le mordían El sándwich Que siempre le mordían El sándwich Que siempre le mordían El sándwich Entonces le dijo A su mamá ¿Sabes qué? Prepárame un sándwich extra Para que este wey Deje de morder el sándwich Oye wey Te traje sándwich extra Porque no me gusta Que moras mi sándwich Y el wey Seguía mordiendo el sándwich Entonces Un día Le rompieron su madre Y ese día Dejó de morder el sándwich Wey No digo que recurras A la violencia Wey Nunca está bien La violencia Pero vas a escuchar tu voz Y está bien De verdad está bien Está completamente bien Que hagas escuchar tu voz Y lo hemos repetido Aquí antes También está completamente bien Que te vayas de vacaciones Este programa Les anunciamos Que se va de vacaciones Tiene que descansar Nuestro crew Ya descansamos Nosotros un ratito Pero ahora tiene que descansar La gente que graba La gente que edita Toda la gente involucrada En la WeFam Con quienes estamos Bastante agradecidos Entonces Este programa En su última Sebas ¿Hasta cuándo? Ah caray Esto sale el 29 Esto sale pos navidad Ah pues todo lo que les dijimos Paño nuevo Y Este Así se llama Todo lo que decimos aquí Paño nuevo Pues sí O sea Si se sintieron Amargados en navidad Ya saben Que aplicar Para año nuevo Ya saben Que aplicar Para la rosa Para la última oportunidad Tienes el 31 Rífate Porque si no Ya saben Que Ya saben Que La segunda vuelta Entonces Estaremos Regresando La semana Hasta el día 12 ¿No? Hasta el jueves 12 de enero Sí El jueves 12 Jueves 12 de enero Estaremos de vuelta Con ánimo Y antes de despedirnos Vamos ahora sí Con las notas de voz Que Muchísimas gracias Por mandarnos Síganos mandando El teléfono está apareciendo En pantalla Y ahora sí Nos ponemos los audífonos Venga Para escuchar Qué nos tiene que decir La gente Recuerden que Nos pueden compartir Cosas que les estén animando O nos pueden compartir Algo que les esté Causando cierta amargura Cierto peso Y probablemente Les podamos ayudar aquí Si no recuerden Que es importante Ir a terapia Buscar terapia Buscar ayuda Hablar con la gente Es muy importante Y Que revisen Lo que tenemos ahí En la página de Neuros Es Correcto En la página de ánimo Ya llevas dos strikes Rodrigo A la tercera Te vamos a sacar del programa Yo sigo neurótico Es que yo sí tengo cosas Que decir En la página de ánimo Están los terapeutas Divididos por ciudad Y entonces Ahí pueden checar Hay varios Que ofrecen La primer consulta gratis De verdad Hay precios económicos Para tomar terapia Es algo que recomendamos aquí Una vez más Les decimos Nosotros no somos terapeutas Somos unos compas Que queremos aquí Pues echar la mano Y aparte Creo que La mayoría de los psicólogos Nos han dicho Güey Dime cuánto tienes Y vemos Cómo nos arreglamos Sí Claro Siempre llega una cuerda Es gente que en su momento También ha negociado Que sea ok El primer mes Te lo puedes dejar El 50 Y después vamos Lo hemos dicho aquí En ánimo antes Muchos psicólogos Son grandes personas Por eso se dedican a eso Entonces Más que querer cobrarte Digo Cobran porque necesitan Vivir de eso Quieren ayudarte Entonces Considera eso Cuando busques Ayuda terapéutica Y dicho esto Vámonos con las notas de voz Hey Qué onda todos Este Justo estoy terminando De ver El episodio De celébrate Por ser raro Y digo Además de que Siento que encajo En varias de esas cosas Este Por fin Este viernes Después de 12 años De trabajar Como oficinista Junté Por varios años Lo necesario Para Animarme A renunciar Y a retomar Lo que Me apasiona Que es Pues el arte La animación Tuvimos Hace 12 años Ahí La oportunidad De realizar Un par de cortos Y No sé Te va llevando La vida De repente Pero Pero digo Ahorita estoy Cagado De miedo Pero Creo que fue lo mejor Y ese episodio Dio en muchos puntos Que necesitaba escuchar Y gracias por eso Saludos a todos Y Qué chido está Todo lo que hacen Ahí está Ahí está la X ¿Viste? Ahí está Bueno Decía Rodrigo De broma Estaba mamando Con eso ¡No! ¡Adártelo! Pero esa es la X Toda la familia O todo este prejuicio Social Perdón Por el cual No te Lanzaste a hacer eso antes Esa es justo La X Que explica El doctor Estos Rodéala O crúzala Ve cómo evitarla O ve el documental Para que veas Está disponible en Netflix Pero Lo he dicho aquí varias veces Tú puedes cambiar tu entorno Y lo que hizo esta persona Que nos mandó esta nota de voz Fue meterse al agua fría Se metió al agua fría Porque dijo Estuve ahorrando Varios años Y esto significa Que estuvo aguantando Que probablemente Se echó varias desveladas Y eso está bien Y por eso Lo congratulamos Qué chido Esta Navidad Vas a tener algo Que platicar En la mesa Y te comparto Una historia personal Me voy a poner muy personal El año pasado Estaba en enero Traía yo Un bajón De todas las Borracheras Que me había puesto Y En una misma borrachera Me escribí una carta A mí mismo Diciéndome Que si yo Era bastante agresivo Conmigo En ese entonces Es algo que pude Cambiar Me hizo una carta Muy agresiva En la que decía Que si yo me encontraba En el mismo lugar El próximo año Era un perdedor O sea Era un maldito perdedor Y yo pensaba Que esto se refería A algo laboral O sea Yo me refería A un éxito laboral Etcétera Y cuando Salí de la clínica Y lo empecé A platicar con la gente Y lo hizo público Dije Ya le puedo responder A ese Richie agresivo Que me escribió Una carta El año pasado Que si cambié algo Que ya le puedes escribir Una carta Desde otro lugar Empezando por Tranquilo De entrada Le puedo decir A ese Richie Que crees Te callas la boca Porque no era algo laboral Era algo personal Y ya tengo algo De que Estar conmigo mismo Decirme a mi mismo Congratularme a mi mismo Y darme esa palmada En la espalda Y también es algo chido Que compartir Porque recuerden Que de eso se trata Ánimo De compartirnos cosas chidas Entonces Poder compartir Este tipo de cosas En la cena de navidad Son bien chidas Tú vas a poder compartir Con tu familia La experiencia Que estás viviendo En desarrollarte En este nuevo ámbito Y recuerden Las personas Que no se están lanzando A dar un clavado A hacer este tipo de cosas También está bien Es cosa de Qué tan Acomodado Qué tan feliz Te sientes Dentro de la zona De confort Y qué tanto Quieres brincar De ella Las personas Que platican Que salieron De la zona de confort Tienen tanto anécdotas De muchísimas chingas Así como anécdotas Bastante chidas De éxito Y las personas Que se quedaron A hacer piezas De engrane De algo También tienen anécdotas Bastante chidas Entonces Está en ti elegirlo Pero felicidades Este cabrón Que se animó a hacerlo Que salió De la tienda De tapetes Y Que se está Rifando a hacerlo Y él Dice que Se está muriendo De miedo Pero El miedo Es bastante mejor Que otras emociones Sí Exacto Y aparte Creo que Creo que Ya cuando estás De ese lado Todas las satisfacciones Se vuelven propias Ya no es La satisfacción De Ah esto Que repercuta En mucha gente No Pusiste tu taquería Y dices Güey Ya me mantengo Con esto Y es mío Y es esto Entonces Creo que Esa satisfacción Personal Creo que También es Bastante Si no te la da Otra cosa No te la da Otra cosa Más Y si estás Del otro lado También es válido Porque obviamente Esta persona Que está emprendiendo Necesita gente Que pueda ayudarle A emprender Su trabajo Pero si Profundizamos En el tema Puede ser algo Personal O De acomodarte Con gente Que está dentro De tu círculo social Lo que quiero decir Con esto Es que Colocarte en zonas De incomodidad Donde probablemente Nos da miedo hacerlo Está bien Incluso dentro de cosas A lo que me refiero Es como En aspectos familiares No lo relacionemos A lo laboral ¿Cuántas veces En un aspecto familiar Te da miedo Tener una conversación Incómoda O te da miedo Cruzar un puente Con cierta persona De la familia ¿Por qué no lo haces? Entonces Esa es otra Ducha fría Que elegir esas batallas En las que Ir limpiando el camino Tú te avientas Pero es Definitivamente salir De tu zona de confort Para que la gente Tenga claro Y tengamos claro Nosotros Que no solo es En lo laboral Sino que esos caminos Los cruzas En todos los aspectos De tu vida Y tú decides En cada cosa Cuántas veces Te colocas En una situación Incómoda Para mejorarla Y cuántas veces Decides quedarte En tu zona de confort Para no cambiar nada Lo que está quieto Se muere Vámonos Con la siguiente ¿No? Por eso Domingo Nunca se está quieto No Temblorina Y todo Te voy a estar quieto El fin de semana Le pasó lo que dijimos En el pasado ¿Verdad? Sí No aprendí nada En ese capítulo No aprendió nada En el episodio Me la pasé muy bien Y ahorita me siento mal La verdad Era solo para mostrarles Gráficamente Un punto extra Te va a ayudar A pasar esta Escuchemos el siguiente Pues Hola Richie Ro Domingo ¿Cómo están? Les mando un saludote Desde acá Desde Toronto Canadá Un poco de mi historia Que empezó con depresión Pasó por neurosis Y terminó en puro ánimo Y pues todo fue Bueno Gran parte fue Gracias a A tu programa Empecé con un proceso De depresión Por una pérdida Muy fuerte Que tuve A mediados de 2020 Todo 2020 Bueno El resto de 2020 Estuve literal Valiendo madres Pero escuché Empecé A escucharte Bueno Siempre te he escuchado Soy muy tu fan Desde Desde Vine Imagínate que viejos estamos Este Y Y nada De repente Sacaste La 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 iniciativa De terapia Para ti Pasos Y Y yo ya andaba Buscando ayuda Pero yo no sabía Por dónde buscarla Y más Estando tan lejos Acá las terapias Psicológicas Son Son un lujo Que la verdad Es que Independientemente Que sean caras Em Muchas veces La empatía No se logra ¿No? Y tú sabes Que para tener Una buena terapia Tienes que tener Empatía Con tu Y tienes que tener Un click especial Con Con tu Terapeuta Y bueno Gracias a la línea De Te digo A la iniciativa De terapia Para ti Pasos Me puse a buscar Intenté Con un par De psicólogos De la Que estuvieron Que están ahí En la lista Hasta que encontré A mi psicóloga Actual La cual Me ha ayudado Carón Inicie un proyecto Bueno retomé Un proyecto Que había dejado Por la depresión Y ahora Nos está yendo Carón Nos está yendo Muy bien Somos una de las Empresas de entretenimiento En español Latino En Toronto Más importantes Y espero que el próximo año Podamos traerte por acá A dar show Pues nada Eso es un poco de mi historia Espero que les guste Y para todos los que están Escuchando Busquen terapia De verdad No es para locos Ni no es nada más Para cuando estás triste Es para resolver tu vida Y para hacer Todo ese trabajo Que no logras hacer Porque no te entiendes A ti mismo Gracias Un abrazo a todos Y que estén muy bien Feliz año nuevo Y que el 2023 Venga con todo Pues Hay que poner Hay que quitar a Domingo Ya ¿no? Sí Ese güey sabe más De este tema Que yo Definitivamente Qué chingón Y él sí va a terapia Y él sí va a terapia Yo vengo aquí Con Ricardo Güey Que hagan una compilación De Rodrigo Buleando a Domingo Es lo que no Hay muchas Sí yo creo Un clip Por capítulos Ay yo te quiero mucho Domingo Yo a ti Y también Ya lo escucharon Si están viviendo En un país Donde es un lujo Conseguir terapia Definitivamente La pandemia Nos enseñó Que por Zoom Por videollamada Tú puedes tener terapia Y haces una transferencia Bancaria Y te va a estar Atendiendo Una persona Y pues ya escucharon El testimonio De esta persona No tiene absolutamente Me siento como Canal brasileño Ya escucharon El testimonio Comuníquense Va a comprar su vida Con ánimo Depositen la cuenta Y depositen Nada más Que vean Es allá Hay un bellísimo mundo Para ti Y muchísimas cosas Que vas a solucionar Y poder cambiar Si encuentras La persona ideal Para poder externar Todo este tipo De cosas Y bueno Por última vez Lo reiteramos Vamos con una nota Más de voz Una más Hola Richie Solamente quería Contarte Sobre Una situación Que tengo Tengo una amiga Que era mi mejor amiga Fue mi mejor amiga Durante mucho tiempo Un poquito más De cinco años Y hace poquito Me enteré Por otras personas Que estuvo Diciendo Muchas cosas Sobre mí Que yo Le conté En confianza Lo peor de todo Es que son personas De mi trabajo Entonces Pues me hizo quedar Mal en cierto punto Eso no fue Lo que me importó Lo que me importó Más que nada Fue que Pues no me lo esperé De ella Ya que Pues todo el tiempo Fui leal Para ella Incluso estuve Para muchas cosas Venía siempre A mi casa Incluso nuestros hijos Eran mejores amigos De verdad Nunca me la vi venir Y Ella nunca hizo Bueno No hizo nada Como para arreglar Lo que hizo Y Al final de cuentas Yo fui casi La que la buscó Para poder Darle Una solución A lo que pasó Y en cierto Punto ella quedó En que iba A arreglar Las cosas Y que se iba a esforzar Para que nuestra amistad Volviera a ser Lo que era Incluso Lloramos Abrazadas Lo que sea Pero al final De cuentas Decidió Simplemente No hablarme Este Ya van Una semana En la que No hablamos Para nada Y Siento Ese vacío Porque la extraño Pero sé que Lo que hizo No estuvo bien Y Ver que tomó Esta actitud Ahora Me hace darme cuenta Que en realidad Nunca valoró Nuestra amistad Y que no le importó Ni siquiera Arreglar las cosas Pero Se escucha muy tonto Pero igual la extraño Porque con ella Platicaba de muchas cosas Y me podía desahogar Y ahora no tengo Nadie con quien Poder hablar de eso Y queda ese vacío Que creo que No se va a poder Llenar En cierto tiempo Que podría ser En este caso Algo muy chido De esta línea Es el chismecito ¿No? Chismecito de eco Pero que Que él dijo Ya dinos que dijo También es lo chido De las juntas De doble A Que le gritó ¿Qué al tío? Pero Hace muchos años Yo tuve un compa Que no No habló mal de mí Con nadie Pero me aplicaba Esas leyes del hielo Bien culeras Y yo lo quería mucho Y quería ser su amigo Y un día me di cuenta Que ese no es un amigo Güey Claro Yo creo que La ceremonia esta De abrazo y llanto Que tuviste con tu amiga Para ella fue Su despedida Güey O sea Yo creo que se estaba Despidiendo De ti Lo que Yo haría en tu lugar Sería Mandarle un mensajito De año nuevo Y es Ese tipo de cosas Que no creo que Conocemos Conocemos Un colega y yo A una persona Que es 2-3 Problemática Y que siempre está Como que En desmadres Pero no nos cae mal Entonces Un día Este colega me dijo ¿Sabes qué? Yo creo que Con esa persona Yo quiero ser Que la saluda Lejos de una De una habitación Güey Y ya Y ya O sea Como quiero Trazar mis límites Para que sea así Y si te encuentras Una persona Que te ha lastimado Tanto Muévete adelante Y la carta De hoy Fue de perder Y la carta Del episodio pasado Fue de Soltar equipaje Entonces Si ahorita Perdiste Perdiste una amiga O una amiga Te está demostrando La calidad de persona Que es Y tú sabrás A futuro Si tú quieres Seguir teniendo Esa amiga O Te presenta Un nuevo mundo Que es Más amigos Los mexicanos Somos bien lindos Los mexicanos Somos bien lindos Todo el tiempo Cuando le preguntas A alguien Sobre los europeos Te dice Ay los europeos Son bien cerrados Bien fríos Son bien fríos Los ingleses Son personas Muy amables Pero muy cerradas ¿Cuándo has escuchado Eso de un mexicano? Los mexicanos Somos bien chidos Ok Si estás escuchando Esto en otra parte Del mundo Conéctate un chat Donde haya mexicanos ¿No es cierto? Un grupo en facebook La gente en general Es chida Y vas a poder Encontrar más personas En tu vida Que se van colocando En tu camino Y de repente Tú sales a buscarlas Y Se va a poner Está super cursi Este programa Es la vibra navideña Tú sales a buscarlas Y caen solas Porque durante años Yo quería encontrar Un mejor amigo Y lo busqué En muchísimas personas Y un día El camino de la vida Me puso a Rodrigo Y no podría estar yo Más feliz De tener esta persona A la que quiero tanto Porque el camino Me la puso Y sí Perdí Con esta persona Que te digo Que me aplicaba Leyes del hielo Etcétera Y por idioteces Y una persona conflictiva Y bastante rara Y me lastimó Pero ahorita No estoy ahí Porque el dolor pasa Y sales adelante Y a lo mejor La que perdió Fue tu amiga Porque le estás ofreciendo A lo mejor Porque le estás ofreciendo Una amistad sencilla Una amistad chida Acá Y pues ella Se la está perdiendo Por lo que me dices Es una gran amistad O sea Por lo que se escucha Ajá Claro Entiendo yo también Mucho Que aparte De estar triste Porque ya no eres Amigo de alguien También esas cosas Vienen con una sensación De sentirte Pendejo Como de Yo había leído mal A esa persona Es algo que un terapeuta Me advirtió Cuando finalicé Una relación Estaba yo como En ese momento En el que estás Muy calientito En el que estás acá Extraño a esta persona Tóxica O ya que viste Que salió de fiesta Y todo Y tú No, no, no ¿Con quién estás? Espérate Espérate ¿Con quién estás? Perdí lo de la conversación ¿Por qué está diciendo esto? De que no sabes leer bien A la gente Porque me dijo Vas a pasar por varias etapas Y va a haber un momento En el que Vas a sentir vacío Tú vas a sentir triste Y me dijo Pero va a haber otra etapa En tu proceso En la que Te vas a sentir tonto Por haberte quedado Tanto tiempo A pesar de eso Y no creí Que me fuera a suceder Dije No, porque es una relación Y las relaciones Son aprendizaje Y a pesar de todo Quise mucho a esta persona Pasamos un rato Y parte de mi proceso Fue Qué bárbaro Pérdida de tiempo Y eventualmente Eso fue parte De por eso Y pasó Y no lo Ahora lo veo de nuevo Y no pienso Que fue una pérdida de tiempo Pude aprender Muchísimas cosas de mí Probablemente esa persona Aprendió muchas cosas de mí Pude mejorar Muchas cosas de mi persona Porque como lo dije Hace rato Todo el tiempo Estás aprendiendo Aquí veniste a perder Y en este proceso de perder Y en este proceso de perder Ganas cada vez Cada vez que aprendes Ganas cada vez Que logras Las pequeñitas cosas Que son los aplausos Que te mereces Y si nadie te los da Tú datelos Porque eres una O ponte una nota De voz Con aplausos Tu celular La usas todo el tiempo Los merezco Hay muchas maneras De acercarte a gente Y lograr tener Grandes amigos Y aprovecho las fiestas Para decirlo Que en el camino Me encontré a Rodrigo Y luego me encontré a Domingo Y son dos personas Las quiero muchísimo Y de verdad Los apareció mucho 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 También te queremos Mucho Richie Y ustedes también Y Ay tú dejas ser de hipócrita Esa va para la confinación Claro De Rodrigo Muleando a Domingo Pues bueno Felices fiestas Feliz año nuevo Estaremos ánimo De vuelta El día 12 De diciembre Después de la rosca Etcétera Recuerden que el crew Necesita descansar Ustedes también Necesitan descansar Las fiestas Son días En los que Prácticamente En todos los trabajos Se puede descansar Así que no tienes pretexto Para tirarte un rato Y estar contigo mismo Y también apartar Un rato de ese momento Para estar con tu familia Pasarla chido Y a pesar de que sean Personas raras Son tus familiares Y te forjaron Y te ayudaron A ser parte de lo que eres Y son parte de ti Y lo que no te gusta de ti Lo ves reflejado en ellos Hazte esa tarea Claro Y felices Ey, no se olviden De la banda De eso Ya no se olviden De la banda No se olviden De la banda Yo acá hablándoles Ya vieron que Casi me pierden O sea Esa morra Perdió una amiga Y no se olviden De la banda No, no, no No hay que olvidarle Y ayuden bandita Como parte del espíritu Navideño Que yo sé que Conmueve a mucha gente Tiene que ser todo el año Pero ayuden bandita Se siente bien chido dar Se siente bien Bien, bien, bien Bien bonito dar Es un sentimiento muy bonito dar Así que Si tienen la oportunidad Háganlo Porque les va a dar Mucho gusto en su corazón Y paz Y paz Cámara Nos vemos Bye ¿Por qué no?